...son para el doctor Pablo Lódolo, que vamos a recibirlo ahora en este momento para evacuar toda duda. Hola, buenas tardes doctor, qué placer tengo de entrevistarlo hoy. Y la verdad que me siento un homenajeado con dos mujeres tan lindas. Lo hubiera mostrado que se entrara en medio de la mesa ahora que lo pido. Hubiese sido un gusto, medio intimidante, pero hubiese sido un gusto. Claro, y atacarlo así de un costado y otro, se me ocurrió tarde. ¿Todo bien? Excelente, doctor. ¿Puedo mandar un saludo? Siempre. A Caterina, a Pilar y a Juanita, que están haciendo el desafío de la cama elástica. ¿Qué es eso? Bueno, es un desafío de 24 horas de estar dentro de una cama elástica. No, 24 horas. Arriba de la cama elástica. Pero ¿y tienen que estar saltando las 24 horas? Yo creo que más de media hora no van a estar. Ay, pobrecita. Van a dormir ahí y todo, pero bueno, es otro. ¿Quieren pasar al Guinness? ¿Hay algo de eso? La verdad no sé si lo van a registrar, pero no sé. Bueno. Me muero por filmar eso, por favor. Me imagino que alguien... Ya vamos a tener registro. Seguramente vamos a tener registro. Sí, me imagino que alguien lo está tomando. Ellas mismas. Cuando se termine la batería van a dejar de registrar. Ay, por Dios. Qué genial, me encanta. Bueno, Doug, vamos ahora a responder las consultas de nuestros televidentes. Dice, doctor, tengo 63 años. Estoy cansado de las cataratas. Sé que se pueden operar, pero me da algo de miedo tener que ir al quirófano. Bueno, ¿cómo es la operación? ¿El postoperatorio es difícil? Dice José. Lo que tiene que entender José, como todas las personas que tienen catarata, es que cuando decidan operarse no están decidiendo una cirugía que van a poder evitar. Una persona se opera, no me gusta mi oreja, me voy a poner la oreja más chica, pero podría quedarme con mi oreja de por vida. Estoy eligiendo operarme y elegir operarse en las cirugías que son electivas. Uno elige asumir un riesgo que es implícito a cualquier acto quirúrgico. Aquellas cirugías que no son electivas son las que uno no puede evitar. Y cuando una persona tiene catarata, que es la opacificación de una lente, siempre explicamos la catarata no es algo nuevo, no es una película, ni una carnosidad, ni un humo, ni una telita. Es una lente que tenemos todas las personas desde que nacemos, que normalmente es como su nombre lo indica, cristalina, es el cristalino del ojo, es transparente y que con lo más frecuente de la edad, puede ser por diabetes, puede ser por miopía elevada, puede ser por tratamiento con corticoides, por golpes, pero lo más frecuente es por el almanaque, esa lente comienza a perder la transparencia. Entonces uno empieza a ver como si estuviese viendo a través de un vidrio empañado. Y lamentablemente, desde que una persona empieza con la catarata, inexorablemente esa catarata va a progresar. Por eso decimos que una persona que tiene catarata no va a elegir operarse de algo que va a poder evitar. A lo que voy es, tiene miedo. Lo que siempre le decimos a nuestros pacientes es que entonces tiene que tener miedo a no operarse, porque si no se opera, el camino es uno solo, termina perdiendo la visión por la progresión de la catarata. ¿Cuanto antes se agarres mejor? Y aparte, eso es otro tema, que la catarata, hay varias técnicas para operarlo, pero la técnica más moderna con la que al menos nosotros operamos consiste en no sacar la catarata entera como se hacía antes o como se sigue haciendo en algunos lugares ahora, sino en disolverla dentro del ojo con sonido de alta frecuencia. Es decir, sonido de alta frecuencia, ultrasonido, que al chocar esa estructura la va disolviendo y la vamos aspirando. Y básicamente lo que hacemos es, lo que hace esta técnica es disminuir el trauma quirúrgico. En lugar de tener que poner una serie de inyecciones de anestesia alrededor del ojo, de tener que abrir el ojo casi 15 milímetros, es decir, un centímetro y medio, para poder sacar la catarata entera. Y por eso se decía que uno tenía que dejar madurar la catarata, porque aparte de ponerse más oscura, más opaca, se ponía más dura la catarata. Entonces, cuando la catarata con la técnica tradicional estaba más dura, más fácil era sacarla. El tema es que ahora, como nosotros vamos a disolver esa catarata dentro del ojo, si está muy dura, aumenta el riesgo. Y lo bueno que tiene esta técnica para disolverla con ultrasonido, que se llama facoemulsificación, es que nos permite hacer la misma cirugía a través de la quinta parte de la herida, en lugar de 15, de 2 milímetros de herida. Entonces, para poder hacer una herida de 2 milímetros nos permite hacerlo solamente con anestesia en gotas. Solamente con anestesia en gotas nos permite poder operarla. Qué bueno. Y a su vez, que no tenga ni la más mínima molestia durante la cirugía. Y es tan chica la herida que generalmente no se lleva ni un punto, y en lugar de durar una hora o una hora y media, la cirugía dura 5, 6, 7 minutos. Pero lo más importante de todo esto es que todo esto junto, que no tenga riesgo de anestesia, por eso operamos nosotros una persona de 98 años, hemos operado personas de más de 100 años, porque no tiene riesgo de anestesia, porque es anestesia en gotitas, al no llevar punto, al tener menos tiempo de cirugía, al no tener que ni tapar el ojo para irse a su casa. No hay posoperatorio. El riesgo es mucho menor. Y las chances de éxito son mayores. Entonces, es decir, bueno, tiene catarata, está cansado de la catarata, no duden en operarse. Cuanto antes. Porque es menos riesgoso operarse que dejar las cataratas que evolucionan. Y eso del posoperatorio, entonces, ¿llega a su casa y ya...? Siempre le decimos que es una cirugía, es una técnica la que hacemos, en la cual está diseñada para que al paciente le parezca una cosa sencilla. Es tan compleja la técnica y es tan complejo la tecnología que se necesita para hacer esta técnica, con la cual, gracias a Dios, contamos esa tecnología, que al paciente le parece una cosa sencilla. Me pone unas gotitas, estoy cinco minutos, me voy a mi casa a ver televisión con el ojo destapado, parece una pavada, como dice. Dejo de ser una cosa sencilla, una cosa complejísima, que gracias a Dios esa técnica le hace parecer eso al paciente, a pesar de ser una técnica muy compleja. Pero le decimos a los pacientes, no se deje estar con la catarata. Aparte de la dificultad visual, de los problemas visuales, de la limitación visual que va a tener, el riesgo de la misma cirugía aumenta muchísimo. Entonces, lo único que está haciendo al posponer una cirugía es aumentar el riesgo de la misma cirugía. Excelente. Dice, doctor, hace unos días fui a una consulta, porque hace varios días que veía borroso, me dijeron que tenía queratocono y no me animé a preguntar qué es. Quería saber si me podés explicar de qué se trata y si tiene algún tipo de tratamiento, dice Felipe. Bueno, como primer sugerencia, siempre le decimos a los pacientes que no se vaya nunca del médico con dudas, nunca. La impotencia que genera cerrar la puerta del consultorio y quedarse con una duda, llegar a su casa y no entender bien, no poder explicar, inclusive a la familia, qué es lo que uno tiene, genera una impotencia muy grande. Entonces, siempre, siempre pídale al médico que le explique. Y siempre, inclusive, yo le digo a mis pacientes que si yo le explico las cosas de una manera que uno la entienda, que me vuelva a preguntar. El médico le tiene que explicar al paciente de una manera tal que el paciente entienda el problema que tiene. Y los pacientes pueden entender el problema. Está en el médico en saber explicárselo, ¿sí? Porque es importante que el paciente, entendiendo el problema, sepa qué decisión tomar. Por eso es decir, bueno, indicamos, no indicamos nosotros. Nosotros sugerimos. El paciente, si se le explica bien y entiende su problema, va a poder tomar la decisión que para él le crea conveniente. El queratocono es una alteración de la capa transparente, lo que está por delante de la parte de color de los ojos, que se llama córnea. Y esa alteración en el tejido de la córnea hace que ese tejido sea más débil y que la misma presión intraocular vaya deformando la córnea. Por eso se le llama querato, viene de córnea. Y cono porque tiene la forma de un cono. Al deformar la córnea genera lo que se llama astigmatismo. Lo que me parece raro en este caso es que el queratocono es un problema que se va desarrollando ya en la segunda infancia, en la pubertad. No es un problema que se tiene desde nacimiento, sino que son personas que vieron bien hasta los 13, 14, 15 años y comienzan a tener un astigmatismo que va evolucionando. Salvo en el queratocono o en algunas otras muy raras excepciones, el astigmatismo uno lo tiene desde que nace y nunca avanza. Cuando uno tiene un astigmatismo que va progresando, sobre todo al llegar a la pubertad, a la segunda infancia y comienza a avanzar, es muy probable que tenga esta alteración. Lo raro es que esto se desarrolla en el transcurso de años y me parece raro que haya notado de él que hace unos días ves borroso. Por ahí se dio cuenta que estaba viendo borroso con un ojo y ese que estaba viendo borroso era ya desde hace tiempo atrás. Lo que tiene que hacer es hacerse un estudio que se llama topografía, que seguramente se lo han hecho, y un estudio para ver la forma y para ver otro estudio que se llama una paquimetría que nos permite ver el espesor de la córnea. El espesor de la córnea en este paciente con queratocono está disminuido, disminuye el espesor, las fibras de colágeno son deficientes, entonces ceden ante la presión y se va deformando la córnea. Si vemos que tiene un queratocono con una tasa de progresión alta, hacemos un tratamiento que se llama crosslinking, que se basa en, con una luz ultravioleta, estimular una sustancia que se llama riboflavina para que esas fibras de colágeno que están defectuosas y débiles se estrelacen, se fortalezcan y de esa manera evitemos o disminuyamos la tasa de progresión del queratocono. En aquellas córneas que ya están ya deformadas, aparte del crosslinking, colocamos unos anillos especiales dentro de la córnea para hacer que la córnea se estire y que no tenga esa forma de cono. Y cuando ya esto no es posible, el tercer paso es llegar a un injerto de córnea, que en la actualidad, si el injerto se hace cuando la córnea todavía no está cicatrizada, que no tiene una cicatriz, se hace no de la córnea completa, sino de las capas superficiales. Se llama queratoplastia laminar, que es una de las técnicas más modernas que se hace, y eso le permite al paciente con queratocono evolutivo, ya que no pueda permitir los otros tratamientos, tener una cirugía con mucho menos riesgo intraoperatorio y con menos secuelas a mediano y largo plazo, porque el ojo no se abre en ningún momento a cielo abierto, sino que se mantiene la capa más profunda y se colocan las capas superficiales. Así que mañana tenemos que hacer justamente un injerto de esto de córnea y realmente es una cirugía fabulosa, pero se hace cuando ya se agotaron todos los otros pasos. Bueno, doctor, muchísimas gracias.